Pocos meses de terminar el año escolar, la Asociación Dominicana de Profesores realiza una serie de movilizaciones en reclamo de un aumento salarial y el cumplimiento de otras reivindicaciones, lo que afectaría el proceso de enseñanza-aprendizaje de más de dos millones de estudiantes a nivel nacional. Nuestra periodista Wendy Hill tiene detalles. El pasado noviembre la directiva del gremio de profesores asumió las riendas y desde entonces se ha mantenido con el dedo apuntador hacia las decisiones del ministerio y en exigencia de reivindicaciones. La situación de la economía dominicana apenas está en proceso de recuperación a la salida de una pandemia que aún no ha terminado. Recordemos que en China, donde todo esto comenzó, 35 millones de personas están confinadas por un nuevo brote y una nueva cepa de esta enfermedad y por lo tanto hay que ser prudentes. En enero fue la primera ofensiva de la ADP cuando se opuso al retorno a las aulas luego de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo por el repunte del COVID. Dos semanas fueron suspendidas las clases. Llamamos al magisterio, a todos nuestros afiliados, a no integrarse a las aulas hasta el 31 de enero. Tras los resultados del concurso de oposición en distintas provincias, los regramos son constantes, afectando la docencia. Exigen el nombramiento del personal ganador. El pasado viernes, el mensaje del ADP fue más contundente, pues en las 18 regionales y los 122 distritos educativos se paralizaron las clases, esta vez pidiendo el aumento de un 25%. Es inviable un reclamo salarial de estas características que están muy por encima de los valores de inflación que se han visto cuando, por otra parte, el sector magisterial ha sido de los más privilegiados en los últimos 10 años. El momento, la crisis global y nacional no se presta para paralizaciones generales como se está viendo en este momento. Creo que deben recapacitar y los sectores deben sentarse al diálogo. Del gobierno aceptar aumentar ese porcentaje, la nómina del MINER se dispararía y de acuerdo al Ministerio de Educación de los fondos que le son destinados, que son 231 mil millones de pesos, más del 60% se consumen en pago de nómina. La escala salarial de los maestros del sector público alcanza desde 23 mil pesos en el renglón más bajo hasta superar los 60 mil mensuales, según la capacitación continua por encima de cualquier otro profesional. La próxima estocada de la ADP será el 30 de este mes al frente del Ministerio de Educación, donde se irán exigiendo un aumento de un 25%. Buenigil Noticias, Telemicro.